La Asociación de Pequeños y Medianos Empresarios de la Construcción en Sánchez Ramírez presentó el proyecto para la edificación de un acuerdo múltiple que dejaría resuelto el problema del agua potable en esta localidad. Tauri Reyes nos amplía. Con la presencia de varias autoridades, personalidades y habitantes de esta localidad, fue presentado por empresarios de la construcción el proyecto del acueducto múltiple para Sánchez Ramírez a un costo superior a los 74 millones de dólares. De un nuevo sistema de abastecimiento de agua potable, se advienta la demanda actual y a los próximos 20 años, incluyendo trabajo de sustituciones de tuberías y ampliaciones de redes. El ingeniero Frank Sánchez, al exponer los detalles del proyecto, identificó además la fuente de alimentación y la forma en cómo operará este acueducto. Al tiempo que, en cuanto al financiamiento de la construcción, adelantó que ya está encaminado el proceso. La alternativa con fuente de agua que estamos utilizando es el lago de la presa de Atillo. ¿Por qué? Bueno, las características físico-químicas del agua, dentro de los parámetros aceptables como fuentes para consumo humano, se están haciendo los amarros del lugar, las gestiones del lugar, a fin de que una institución internacional aporte lo que es el financiamiento del proyecto. Al finalizar la presentación, les fue entregado un ejemplar del esquema a varias autoridades, quienes a su vez se comprometieron a encaminar el proyecto para su ejecución. Y ha sido un proyecto que lo hemos hecho nuestro, y con Dios delante yo sé que como provincia, como asociación, lo vamos a lograr. Pero yo puedo decir, confiada, que el presidente de la República está interesado en que esto se resuelva, y sé que va a hacer todo lo que tenga que hacer para que se inicie en los próximos días este acueducto. Que en los próximos días verán si este proyecto irá para una gaveta o irá donde tiene que ir, vía un legislador. El acto de presentación fue realizado en el Teatrillo Mélida García del municipio de Cotuí, desde la provincia Sánchez Ramírez, Dauri Reyes, CDN.